Vamos a ver, es el momento oportuno, el momento indicado, vamos a levantar las manos. A Marcallero de la Vida, a Francisco, Francisco, el proyecto Centamilla, el proyecto Centamilla de México en una corrida por mi historia. Piensan ustedes en el futuro, seguir en el plan Diego, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Paraguay. Bueno, todos los países serían bienvenidos. Ahora mismo los votantes de la Liga de México irían llegando concretos acuerdos y si alguien quiere irse, lo que yo será. Ahí está respondida la pregunta, vamos a ver por acá. La pregunta es la siguiente, ¿por qué se llama la Liga de México? ¿Solamente hay liga en el Pau? Sí, lo que pasó fue que a los primeros nosotros comenzamos con el safety. Y había un equipo de aquí de la capital y otro equipo también de... No, de la capital, no. Había la capital, estaba la capital, estaba Santiago, estaba Moca, Bonabra, Vega y San Francisco de Manorí. Y Santiago. Había un equipo y lo llevaban a ser el over 3 de la capital. Y el este y el norte. No, el este. Fabiano, pero si está en el proyecto por el capital, ¿no? ¿Usted sabe? Y el Cibajo es nacional, pertenece al país. O sea, liga, llena, alegrada, no es que la capital y se sede, sea solamente en esta etapa del Cibajo, no quiere decir que sea del Cibajo. Es un evento nacional. ¿Hay un santo y todo el que quiere jugar bien? Claro, todo el que quiera venir, si cumple el requisito, va a ser parte de la guía, claro que sí. ¿Hay otra pregunta? ¿Me vuelve a ver, papá? En el de una chávez, hay un proyecto en la guía, la guía, la segunda, la tercera y la cuarta etapa, para cubrir todo el país, por el suelo. Pero hay que empezar por algún lado, por algún lado se empieza. Había venido a lo que se malimpiando, pero va a ser un punto de aire. Ahora son seis, seis, siete, siete, seis. Quería hacerme ejemplo en inquietud de los mojados, en el mundo de boca, tierra de un bebé de precioso, y de un buen alma, pero en el segundo de Dios. Hay viste un periodo también, en el medio de un bebé de precioso, y la raimita gracia. La raimita gracia es porque la serie de tipo de mojada. Mojada es la serie de la vida de la vida. No hay de otra. Empezar con trabajos importantes para readecuar ese camino de riesgo. o que tomen la bandera del llamado para que la gente ha sido por allá como en una ocasión se pueda jugar con una ocasión y se pueda jugar con una ocasión y se pueda jugar con una ocasión y se pueda jugar con una ocasión partidos de ritmo de invierno Segunda tarde, creo que es por también está hoy el micrófono yo quiero agradecer un aplauso a que acaba de ir a uno de los apasionadores de la vida que empezó con nosotros y nunca lo ha dejado siempre he estado ahí con una parte, con peloteros gracias Juan y Félix por ese apoyo el equipo de Monocard que está esperando un nuevo estadio en Marque Moral hace tres años se hizo un abandonamiento de parte del gobierno de terminar el Bebesito Villán que ya estaba detenido en los trabajos de Bebesito Villán y de que se construyera y de que se construyera ya se empezaron esos empleos y se terminaron ahora esperamos la vena a Moca y también San Francisco quiere que le preparen su estadio aunque ellos tienen un estadio profesional que está bien con alguien para jugar yo espero que él pueda lograr ese estadio pero nosotros estamos queriendo que nos preparen los estadios también bien dos oportunidades más acá están las autoridades la dama primero por favor acá le traemos buenas tardes provincia y mantener el área de deporte innovada en cuanto a en cuanto a o sea coliseo o algo así porque estuvo en Puerto Plata hace unos días y allá vi que el Tecniclub está muy actualizado y las áreas de practicar deporte mira los estadios de nosotros son profesionales los jugadores profesionales en la liga es profesional esos jugadores ya vienen están jugando fuera de su provincia ya en su mayoría pero nosotros tenemos los estadios para la pequeña liga los programas que hace el pelotero que vienen a ser los del pelotero y nosotros practicamos en la escuela en los estadios de los campos o sea nosotros hacemos peloteros todos somos presidentes de asociaciones de cada provincia y nosotros tratamos de mantener el pelotero en bueno pero ya esos jugadores que van a jugar en esta liga muchos de ellos están llegando ahora de México Venezuela de todas esas ligas y los que están siendo dejados libres aquí juegan en su programa prácticamente con los equipos de MNB o sea que ellos no juegan en los play que no están en condición por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gastar dinero para que los estadios tengan actos para jugar profesionales los estadios son chequeados preparados cada año para que eso no se arriesgue a una lesión bien una última pregunta ya que acercamos pregunta 17 los medios de transmisión de los partidos donde pueden jugar los partidos si se van por redes sociales si se van por televisión y radio nacional donde pueden jugar la parte de los partidos los partidos los transmiten por Bolsia que es el 9.9 gran radio y por Telenor el canal 49 la mitad de los partidos no podemos pagar no podemos hemos podido todavía completar esto pero sí la gran parte de los partidos lo transmitimos por Telenor que le hacen muchos años el año pasado tuvimos transmisión a través de Polindo TV y este año estamos la liga tiene un canal oficial de YouTube Liga Nacional de Verano donde pueden buscar y cada equipo tiene también una transmisión local en el caso de Moca tiene revisora regional este año será WFM que era Miscar FM y se estaba avanzando en conversaciones para que partidos en diferentes sedes de la sede regular sean transmitidos a través del canal estatal el canal del estado así como la serie de semifinal y la final también o sea que todo el país durante la cobertura y en todas las redes sociales pueden contar el nombre de los equipos que ahí la información que también transmitimos buenas tardes Bonao está transmitiendo por su canal de YouTube Mineros de Bonao el canal 70 de Wintelco y el Puerto TV también en YouTube con WFM también para radio gracias última intervención ya de esta manera concluidos buenas tardes a todos Francis García director de comunicación de Atlético de Puerto Plata nuestro equipo está transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube Atlético de Puerto Plata y muy probablemente a través de la radio estación Master 106 esos son los medios a través de los cuales transmitiremos excelentes excelentes están aclaradas todas las dudas y de esta manera la Liga Nacional del Sport de Verano agradece la asistencia de todos ustedes nuestros amigos de la prensa directivos representantes de diferentes agrupaciones de la parte deportiva gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la Liga de Verano dedicada al excelentísimo señor presidente Luis Averde no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Liga de Verano para que puedan de esta manera seguir viendo nuestras actualizaciones así es que gracias por ser parte de una fotografía oficial y de esta manera concluidos un fuerte aplauso para ustedes mismos gracias